Los valores que se establecen de pobreza e indigencia para la provincia de Córdoba son importantes. Ese reglamento indica que la población de Córdoba, un 26% de esa población, se encuentra hoy en situación de pobreza y un 7% de la población en condiciones de indigencia. ¿Qué quiere decir? En el caso de pobreza, 900.000 personas, un poco más de 900.000 personas, se encuentra pasando una situación de necesidades y 244.000 están en una situación desesperante donde no pueden llegar a cubrir las necesidades mínimas o por lo menos nutrirse de manera adecuada. Un informe realizado por el Centro de Investigación Participativas en Políticas Económicas y Sociales arrojó que Córdoba es una de las provincias del país con mayor índice de indigencia. Córdoba tiene niveles de pobreza altos en comparación a 7 distritos donde realizamos el índice barrial de precios, sencillamente porque la canasta de Córdoba, o sea, los alimentos en Córdoba, a comparación con los alimentos en otras provincias, son más caros acá. En comparación a provincia de Buenos Aires, Córdoba paga más de 300 pesos más por la misma canasta que pagan, por ejemplo, los bonaerenses. Eso hace una diferencia. En este caso, nosotros establecemos 2.000 pesos para la línea de indigencia como ingreso mínimo y 4.000 pesos para la línea de pobreza. Eso es lo que necesitó un cordobés. De acuerdo a este estudio, los alimentos en Córdoba son más caros que en otras provincias, pero un factor determinante es que el mismo producto tiene diferentes precios en la ciudad. Un precio puede variar, importantemente, yendo de un barrio hacia otro. Y eso, al final, como indicador de riesgo económico, resulta de un impacto importante. Para ponerlo en otros términos, si quisiésemos graficar la pobreza en Córdoba, la pobreza en Córdoba equivale a 18 estadios Mario Alberto Kempe repleto. Eso es la pobreza hoy en Córdoba.